¿Cómo estás viviendo, cómo estás palpitando este momento previo a los octavos? Hola, buenas tardes. No, la verdad muy alegre por lo que hemos conseguido ahora de pasar a octavos y algo maravilloso para nosotros jugarlo el día de mañana. ¿Cómo se han tomado estos días entre descanso y preparación del partido de octavos? No, bien, bien. Ahora vamos a entrenarlo para hacer la mejor cosa mañana. ¿Qué se ha analizado de la selección de Clarence? La verdad que ellos son un rival muy difícil, muy complicado. Ya sabemos lo que pasó antes y ahora es una revancha. Tenemos que sacarnos eso. Ninguna presión tenemos. Hay que dar con todo. Sabemos que son buenos en transiciones y vamos a trabajarlo ahora para ver qué se puede hacer el día de mañana. ¿Podría decirse que es un momento de ilusión? No sé, le pido al chico de 16 años un poco que está viviendo cuestiones espectaculares. ¿Cómo está viviendo este momento individualmente? Como te dije, yo estoy muy orgulloso de lo que he conseguido tan solo 16 años tan rápido en mi carrera. Algo muy importante. Igual para mí estar en un mundial, un sub-20, nunca me lo imaginaba. Es algo espectacular para mí y para mi familia igual. El hecho de tener un buen contingente de ecuatorianos acá, que se acercan al hotel, que van a los partidos. ¿Eso cómo los hace sentir a ustedes? Aparte por la sensación de responsabilidad con los nuestros. No, la verdad que eso es algo espectacular. Igual que no. Que nos apoyen, que nos apoyen, que el día de mañana vamos a matarnos. Queremos ganar sí o sí. Y para pasar los cuartos hay que matarse sí o sí. Y para pasar los cuartos hay que matarse sí o sí. Y para pasar los cuartos hay que matarse sí o sí.